Comencé el programa hoy hablándoles de la muestra de luz y color que se está desarrollando aquí en Café Convertes Arte y Cultura, donde se presenta por primera vez de esta manera, con una muestra importante, la obra del artista plástico Roberto Duarte. Roberto Duarte está acompañado con grandes firmas, grandes maestros de la pintura y de la escultura de acá de España, y yo estoy en compañía de Teófilo Buendía, un gran escultor, un ser humano realmente exquisito y delicioso, que da gusto no solo compartir su obra y sus esculturas, sino que es un placer escucharlo hablar de ellas. Es muy grato poder compartir momentos con Teófilo, se los voy contando nada más, porque ahora van a poder disponer de él unos minutitos nada más, vamos a ser egoístas, no les vamos a dar a todo Teófilo, les vamos a dar un poquitito nada más. Bueno, para mí es un gusto grande compartir este espacio con vos, Teófilo, y que estés al lado de mi padre, para mí prestigia y enaltece la obra de él también. Muchas gracias, exactamente igual, es un placer para mí estar contigo, Pablo, en estar en la obra de tu padre, que realmente, pues, estoy encantado soy yo. El maestro y el discípulo tienen la idea justamente de eso, sí. Padre es el maestro, yo soy un discípulo. No, no, por favor. El plané y demás, sí, 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 así es, es que la vida tiene que ser así. Y lo que quiero hacer también, que sé que me vas a acompañar en esto, es agradecerle a Gemabá y a todo el equipo de Café Convertes por permitirnos este lujo, este privilegio, este gusto grande de poder estar juntos compartiendo este espacio. Es un placer, porque Gemabá lo está haciendo excelentemente bien y realmente, pues, siempre los artistas nos miman, nos quieren, bueno, la verdad es que no tenemos ningún tipo de problema con ella, sino todo lo contrario, es que realmente es ese, es contento. Bueno, has participado con diversidad de obras en cuanto a formatos, coloraturas, distintas texturas que presentás en tus tallas, una obra que se puede definir como cultura fraca, y me gustaría que nos cuentes, más allá de darnos un pantallazo general de la obra con la que participás, que nos hables de lo que es la atracción dentro de la cultura y cómo llegás a ese proceso. Bueno, pues, es muy complejo, es muy complejo porque son un montón de años de trabajo, me tendría que remontar, pues, hace cuarenta y tantos años, de por qué yo he llegado a estas conclusiones, porque después del tiempo es como la piedra de Sisypho, cae por la vertiente y ya no hay quien la pare. El tener que recordar cómo fue el asunto, pues, fue por mayo del 68, yo ya estaba pintando, siendo un chaval, porque entonces era un chaval, pero yo ya pintaba, pintaba, hacía mis cositas y estaba desubicado en la vida social, muy desubicado, muy desubicado en las escuelas, muy desibucado en la vida cotidiana, y el arte fue como encontrar la salida, pues, justamente a esa desubicación, y a partir de ahí, pues, piedra de Sisypho fue creciendo, con su escritor, y ya fue imparable. ¿Empresaste con la pintura ahí? Sí, 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 siempre cruzando, siempre pintando, y la escultura la encontré, pues, de una forma muy casual, porque, pues, bueno, pues, también se trabajaba en la juventud con elementos de tres dimensiones, pero yo la madera no la conocía, pues, de una forma industrial, sin ningún tipo de compromiso creativo. Y hubo una persona que me regaló una gubia, que yo no sabía ni qué era eso, ni para qué servía, ni tal. Me regaló una gubia y un mazo, que todavía la tengo, y estaba esperando que yo haga la coja alguna vez, y él me dijo unas palabras, con esta gubia, lo haces todo, y efectivamente, lo hice todo. Con tantos años de profesión, gracias a esa gubia, esa, de alguna manera, he hecho. ¿Cómo se va generando el proceso creativo de tu obra? ¿Cómo sos vos frente a esa madera con la que empezás a trabajar, a interactuar? Bueno, el elemento de la madera, pues, surge de alguna manera porque, antropológicamente hablando, el hombre, la mujer, la madera, va, justamente, en consonancia a la vida cotidiana. Es algo tan natural que el hombre y la mujer sentimos la madera como algo tan nuestra como nuestra propia vida. El coger la madera fue descubrir un mundo extraordinario, que ninguna madera es igual, todas las maderas tienen su propia personalidad, y ahí surge, de alguna manera, la extracción. La extracción, porque cada madera era una madera diferente y se dejaba tocar y se dejaba tratar de una manera diferente. Cada una era especial. Te dejabas llevar por las curvas, por los volúmenes, por los aires, por las aristas. De alguna manera, generabas un mundo interior de abstracción pura. A partir de la abstracción pura deja de existir cualquier otra cosa, porque es tan creativa, tanto para el artista como para el propio espectador. El propio espectador ve una abstracción y se hace suya. Y el artista se hace suya, también, por condición física. Situación de abstracción, prácticamente la llevo a la misma sangre. Claro. ¿Y cómo vas seleccionando qué es lo que determina cada madera con cada pieza? ¿Cómo se va relacionando esto? Cada madera, yo diría cada pieza con cada madera. Pero eso sería demasiado prepotente. Y yo soy bastante más sencillo a la hora de trabajar la madera. Y es la madera, muchas veces, la que me implica cómo tienen que ser las cosas. Y buscar esa armonía entre la materia y yo. Entonces, llegar a conclusiones de equilibrio, sobre todo plástico, sobre todo, como lo diría yo, pues, muy suave, muy tranquilo. Buscando esa tranquilidad que tiene la agresividad de la madera con mi propia ignorancia. y ahí llegar a unas conclusiones de plácidos y de tranquilidad espiritual. Por simpatía, por simpatía, si me agrada a mí, a alguno de los espectadores del delito. Seguramente. Seguramente. O sea que por simpatía ya tengo alguno o uno o dos que me gustarán. Vos utilizas mucho un término para definir tu arte que habla de lo que sos vos como persona, como ser humano también. Vos hablas no de arte, sino que hablas de oficio. Y me parece que es mucho más profundo el oficio que el arte en sí mismo, ¿no? ¿Cómo naciste oficio en vos? ¿Tuviste una formación clásica que fuiste formando en talleres? No, soy autodidacta total y absolutamente. Mi familia venía del mundo de la construcción y arquitectos y aparejadores. De hecho, pues, de alguna manera empecé a estudiar esas cosas por prescripción facultativa. Y la cuestión es que no salgo en ese punto. Entre que yo era pues prácticamente un antia académico, pues surgió la soberbia del arte. Surgió la soberbia del arte porque los dedos iban ya encaminados a ellos. Dibujaba de jovencito, de niño y tal. Prácticamente alimenté mi única potencia que tenía que podía ser la expresividad plástica. Y ahí surgió todo. Pero vamos, hicieron todo lo posible para que fuera un mediocre arquitecto. O sea, que menos mal que de alguna manera lo mismo soy un mediocre y escultor pero al menos estoy a gusto conmigo mismo. Bueno, creo que parte del arte tiene que ver con eso dentro de lo que es el hecho artístico para el artista en sí mismo. La conformidad con lo que hace y con lo que produce. Sentirse satisfecho. Sí. Sí, vamos, está clarísimo que si no, si el mayor autocrítico en el resultado final de tu obra eres tú mismo. Entonces, pues efectivamente no sacas a la palestra, a la opinión pública una pieza en la que se te va a pedrear. aunque a veces lo he intentado. Claro. Pero bueno, tengo, me siento muy querido en mi gremio y entonces me han apedreado un poco. Pero, me siento muy querido. Bueno, sos una persona querida. Pero, vos hablabas de los títulos de tus piezas y yo siempre digo siendo algo abstracto donde cuando uno toma contacto con tu pieza y empieza a conmoverse y a verla y a tocarla y a danzar en este paso que uno tiene que ir llevando para rodear tu escultura, uno puede ir teniendo una percepción, una emoción, pasarle cosas distintas a la que te han pasado a vos cuando la hacías y hasta por ahí sugerimos otra cosa que nada tiene que ver con lo que vos has sugerido de tu pieza. Sí, muchas veces los títulos de las obras complican la vida por lo que pasa. Sí, sí, porque cuando trabaja en la extracción pura cita títulos, el espectador es suficientemente listo para captar aquello que más le place cita títulos. Los títulos que pongo yo son para no olvidarme de cómo era la obra, pero prácticamente las circunstancias son tan íntimas y tan personales que es que no tienen ningún valor para las terceras próximas para los espectadores. Son casi cosas mías como catálogo para recordarme de cómo era esta obra. ¿Te acuerdas del título y tal? ¿De la obra? Recordando. Entonces, pues, más que nada para no olvidarme, pero la estación pura no necesita títulos. Es tan absoluta que el propio espectador ya se lo pone. ¿Vos sabés que oíste el aniversario de Robén? Casualmente. No, no sabía. Y fico juntos, sí. Mira, le estamos haciendo una nota con vos. Ah, qué genial. Que me espere mucho tiempo allí Robén donde esté. Vamos a meternos un poco, Teófilo, en la intimidad de tu trabajo. ¿Hay un boceto previo? ¿Hay un dibujo previo? ¿Te lanzas a la madera directamente? Sí, ser sabido egoísta de mi espacio no hay. O sea, ahí cuando hay un encargo y demás, pues entonces dentro de los de lo concreto del encargo entonces no me queda más tutía que coger y bocetar. Pero en mi condición cotidiana es abrir la puerta de mi taller, cambiarme de ropa y ponerme a trabajar en algo que me apetezca en ese momento. sin un boceto previo, sin nada. Es probable que sea un concepto más psíquico que, pues si estoy con historias sobre África, pues voy a hacer elementos africanos dentro ya de mis conceptos plásticos sin previos de ninguna clase o en feroxías o historias de estas que son prácticamente mi conversación con la materia, pues está clarísimo que no voy a entrar con esto. Estoy tan bien, me encuentro tan a gusto con trabajar la talla directa que prescindo de bocetos. ¿Cómo seleccionás o qué parámetros tenés en cuenta a la hora de seleccionar una madera? La verdad es que muchas veces hay maderas que realmente son nefastas y que dan unos resultados plásticos extraordinarios. No hay un mal elemento de la materia, existe un mal momento en obtener. Si tú encuentras ese momento con una materia mediocre, si encuentras ese momento de placidez creativa, está clarísimo que aunque sea una madera va a dar un resultado absolutamente positivo. Es entender la materia. Y decir una cosa que a mí eso me llama la atención porque las maderas aparte de tener una piel, una textura determinada, distintos dibujos en su beta que eso también para vos debe ser una provocación, ¿no? La beta también tienen un perfume, tienen un aroma, eso tiene algo que ver con tu trabajo. Mucho, muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que una vez el decano de la facultad de la Complutense me llamó y me dijo Teófilo, ¿quieres un bosque completo de cedros? Digo, sí, un chaval jovencito digo, bueno, cedros, tal, tal, sí, que nos hemos trasplantado de un sitio a otro y se han muerto, ¿los quieren? Digo, sí, los quiero y no sé si me llevé 10.000, 15.000 kilos en cedros del Níbano y del Himalaya extraordinarios. La cuestión es que gran parte de mi obra es debida a aquellas historias y el cedro y el cedro pues es una madera muy orgullosa cuando lo trabajas pues hay sus esencias pues te acompañan justamente a la hora de trabajar si los elementos son la música el olor y el tacto la simbiosis es perfecta. Claro, ¿qué es emoción? Entonces el resultado no puede ser nada más que óptimo aunque los demás no lo sepan. Claro, los acabados que vos das con la madera tienen que ver con resaltar su esencia su espíritu su propia naturaleza la naturaleza me gusta desnudar la madera un desnudo un desnudo que es muy interesante hay muchas formas de trabajar y pues hay gente que las trabaja muy física con texturas muy agresivas y la madera lo acepta todo yo soy más un escultor a la antigua que me gusta sacarle toda la personalidad a la madera entonces procuro sacarle sus propias personalidades de la forma más inquietante que es so repete sogo hasta que te salga justamente todo el placer a la propia tierra muy pesado soy muy pesado y para como de males pues cojo con un palo de voz y le cierro la fibra le cierro la fibra y ya me da todo su cromatismo y toda su naturalidad se pone presente absolutamente presente yo siento que lo hacen en ello claro totalmente hay otros que me llaman hoy que refinado eres y que cursi en una charla en una charla previa nos hablabas de un grupo escultórico que estás exhibiendo en esta muestra de luz y color que ahí fuiste al color azul que tiene mucho que ver con tu historia sí de alguna manera sí las raíces yo soy nací en Madrid pero tengo influencias como todos los madrileños pues de todos los sitios entre una de ellas pues Andalucía hay una parte de nígenes que son andaluces y el azul anil pues siempre ha estado muy presente en mi juventud en mi niñez pues es un más cautivador cuando vas a Marruecos y ves esos conos extraordinarios en azul y demás pues es una maravilla y de alguna manera he querido trasplantar ese azul tanino íntimo tan antropológico tan cultural como es llevarlo a mis a mis obras y entonces pues creo que dan un resultado aparente ahí tengo más que una pedrada es decir que hay algunos que no los afectan acostumbrados a pues a trabajar la madera de una forma así muy especial cuando te sale el de madre lo mismo vienen las piedras pero es igual las cosas hay que hacer hasta sea en uno o no siempre las tendencias nuevas que fueron surgiendo en el arte fueron siendo discutidas lógicamente resistencia de lo que estaba frente a lo nuevo que se viene ¿cómo ves la situación de la plástica en líneas generales en líneas generales y qué opinas del arte conceptual cuando hay tipos que te venden por ejemplo una escultura no sé es que hay gente para todo no soy de opinar en estas historias porque nos hemos acostumbrado cuando Dada sacó su primer cuadro que debió ser la repera allí la gente se diría madre mía que la madre hermosa tal Dada tal tal ahí fue después fue un movimiento extraordinario pero la pena que tuvo fue cojonuda entonces no me atrevo a hablar es que no me atrevo a hablar porque toda la vida ha sido sobre todo un ser europeo el arte europeo ha sido evolutivo al 100% ha sido maravilloso porque si te vas a otros artes extraordinarios como ser japonés la evolución ha sido mínima pero es que de europeo a prosajón me refiero ha sido bestial pero bestial entonces hablar de qué puedo pensar yo en el futuro del arte cuando se ha vendido una escultura que era solamente vacío pues es que no me atrevo ya que mi ignorancia está por encima de mí por lo pronto por lo pronto eso es de tener un marketing de eso un cuendedor extraordinario sí, sí, sí así es no es mi caso pero no me atrevo no me atrevo a compartir esas historias porque en el mundo del arte uno tiene que estar abierto a las corrientes hablábamos del oficio y la importancia que tiene en tu palabra lo que es el oficio ¿cómo es tu trabajo en el cotidiano y cómo te afectó la pandemia? ¿te llevó a concentrarte más en tu obra? fue fatal pero la pandemia así como dice nada pues y si hago pues entre fíjate que mi taller está al lado de casa pero yo creo que si dos en las épocas menos productivas soy bastante perro trabajando pero pero esto ya ha sido vamos el colmo pues también me ha dado vergüenza yo y todo de que no trabajaba no todo de la pandemia ha sido un tiempo absolutamente negativo en todo por mi punto de vista no he sacado nada de plan mucho sufrimiento sufrimiento todo lo que tú quieras y un poquito más un cuadro hicimos no pertenezco a artistas plásticos sin fronteras que intentamos echar una mano a toda aquella gente que lo necesita dentro de nuestras necesidades y posibilidades pues nos encargaron de un cuadro que ahora está en un hospital de un montón de artistas y demás y yo creo que fue lo único realmente con cariño y con corazón que hice un cuadro que está en el hospital y con la obra de reconocimiento de una labor extraordinaria que fueron de todos nuestros sanitarios que realmente fue terrible y un amor ¿Cómo es tu relación con la docencia? ¿La has ejercido? La he ejercido la sigo ejerciendo esto ya entre comillas porque estoy a punto de jubilarme ya y la voy a quitar he ejercido he sido pionero en España de recuperar a personas con problemas de drogadicción ni de historias parecidas por el medio del arte arteterapia los primeros empecé en los años en el 88 aproximadamente después también estoy llevando los máster de arteterapia de la facultad autónoma desde aproximadamente en el 2012 una cosa así y de alguna manera hasta que no me jubile que será hasta dentro de poco voy a seguir llevando todas estas cosas recuperando a la gente que lo necesita por medio del arte y a los formadores educarlos para que sepan educar que a maestro de maestros formador de maestros formador de maestros claro bueno el arte nos cura y nos salva eso en la pandemia también nos pasó a muchos que disfrutamos del arte sin duda creo que en los momentos así más 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 atípicos de de la situación esta creo que el arte ha sido un elemento extraordinario quien no ha cogido un lapicero quien no ha cogido una pintura quien no ha cogido algo como para para esos tiempos muertos tan extraordinarios que ha habido en la pandemia no no tener algo que nos unifique a la madre tierra está clarísimo que seguro que el arte ha hecho un cumplimiento extraordinario a la gente la gente para estar en contacto con tu actividad tomar contacto con tu obra o con todas estas actividades solidarias que llevas adelante bueno pues internet está ahí solamente ponerte a fin un buen día ya te salen hasta la talla de los calzonciches es verdad café convertes en madal tú mismo soy persona muy localizable por estos medios café convertes es un punto de encuentro para las personas que quieran acceder a mi obra perfectamente tío filo yo te quiero agradecer muchísimo por compartiéndonos tu sentido tu oficio y emocionarnos y maravillarnos con tu barco muchas gracias pablo es un reconocimiento ser tu recorrido que tu pasión por el arte es excelente yo yo soy de conoceros se me agradece a ti estoy encantado con seros la verdad que sí y quería aprovechar en tu compañía para hablar un poco de lo propicio que es un espacio como café convertes no solo por el desarrollo y el proyecto artístico y cultural que significa sino porque es un espacio de buenos aires también está pasando es un espacio que se abre en las periferias de una gran ciudad como es madrid y eso da la posibilidad de ofrecer una alternativa descentralizada y acercar el arte y la cultura a regiones a ciudades o pueblos donde la gente ya no necesita irse hasta Madrid porque desde Madrid dicen eso está lejos pero desde acá Madrid también está lejos y acercar el arte y la cultura y todas sus actividades me parece algo totalmente loable y que hay que apoyar y fortalecer sin lugar a dudas es tan clarísimo que gracias a este tipo de encuentros culturales el acervo enriquece a todos y no tiene por qué ser el núcleo principal de Madrid sino que la periferia también habla también tiene su palabra tiene sus votos tiene sus cosas y en definitiva hemos estado cumplimentando esta historia yo estoy en mi en mi Madrid central y demás pero no me cuesta nada por venir aquí y tener unas historias absolutamente culturales con vosotros o sea que encantado de la vida Teófilo muchísimas gracias por compartir este momento estuvimos compartiendo la palabra el concepto el sentir de Teófilo Buendía con su obra que está exponiendo acá en luz y color en Café con Verdes Avenida Europa número 34 en Iñón en Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!